Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. No cabe duda que en República Dominicana la actividad política es el centro de atención. Y más, cuando todos somos testigos del decalabro que ha ocurrido, cuando se habla de las elecciones municipales, las cuales debieron de haber ocurrido el domingo pasado. Razones por las cuales, cuando se habla de los miembros de la Junta Central Electoral, quienes suspenden las elecciones municipales debido a falla, al voto automatizado, es el tipo de tópico que yo voy a conversar con ustedes, en la cual yo simplemente hago la pregunta. Producto de la suspensión de las elecciones municipales a nivel nacional, ¿qué organización política gana y qué organizaciones políticas pierden, producto de esta decisión de los miembros de la Junta Central Electoral, de suspender la votación? Señores, no cabe duda que en República Dominicana la clase política, vamos a ser francos, es una clase política podrida. Claro, esta crisis electoral, producto de la suspensión de las elecciones municipales, va a poner a prueba el liderazgo nacional, pero también el liderazgo de todas las organizaciones políticas más importantes en República Dominicana, la cual tienen que aprender a manejar y tomar decisiones basadas en lo que es el mejor bienestar general de la Nación Dominicana, y no pensando en los provechos particulares que dichas decisiones partidarias puedan producir, partiendo de los pronunciamientos de los líderes políticos de República Dominicana. Señores, si al final de este video, ¿ustedes creen que este tipo de comentario les sirvió de algún tipo de utilidad? Por favor, suscríbanse a este canal, denle un me gusta, toquen la campana como una forma de que les llegue notificación cada vez que yo suba un nuevo material, pero sobre todo comenten, de una forma tal, de yo tener una idea de cuál es el tipo de tópico que más le interesa a las personas que visitan este canal. No cabe duda que cuando se habla de la suspensión de las elecciones municipales, es un duro golpe, primero para la credibilidad de la Junta Central Electoral, pero también cuando se habla del proceso electoral en República Dominicana, pero sobre todo la imagen que República Dominicana está presentando a las naciones del exterior cuando ellos ven ese comportamiento y falta de institucionalidad, cuando se habla de unos organismos que debieran ser los más responsables y es el organismo que de una forma u otra simplemente es quien produce la selección en República Dominicana. La Junta Central Electoral suspendió poco después de las 11 de la mañana del domingo las elecciones municipales debido a problemas técnicos con el voto automatizado. La Junta Central Electoral decidió a eso de las 11 de la mañana suspender las elecciones a nivel general, tanto en lo que tiene que ver con el voto automatizado, como los municipios que tienen boletas físicas. Dijo en rueda de prensa Julio Cataños Gumán, presidente del organismo Comisier, explicó que la boleta electoral no se cargó en las demarcaciones donde se usaría el voto automatizado. Oportunamente, en consulta con el liderazgo nacional, la Junta Central Electoral hará la convocatoria extraordinaria correspondiente para que estas elecciones a las que estaban convocados casi 7.5 millones de electores se celebren. La medida fue dispuesta tras reportes de múltiples problemas con los equipos electrónicos. Claro, no cabe duda que producto de esta suspensión de las elecciones municipales las reacciones de los partidos no se hizo esperar porque de una forma u otra puede o no afectar lo que son las posibilidades que tienen los aspirantes a la alcaldía de alcanzar ese tipo de posiciones municipales. Claro, cuando se habla del Partido de la Liberación Dominicana quien afirmó en un comunicado ayer que simplemente hubo un sabotaje al sistema de voto automatizado en República Dominicana. El Partido de la Liberación Dominicana y sus aliados definieron como sabotaje lo ocurrido el domingo pasado con el sistema de votación de la Junta Central Electoral y culparon del mismo a sectores propios del organismo comercial. El PLD fijó su posición durante una reunión que dirigentes suyos y otras organizaciones celebraron en la casa presidencial de este partido ubicada en la zona universitaria de esta capital. En la misma estuvieron el presidente de la República, Danilo Medina así como el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Valga y otras entidades políticas de Mistlo Montaz. El presidente del Partido Morado alegó en un documento en el que el PLD acusa al partido de la oposición y en especial al Partido Revolucionario Moderno y su candidato Luis Abinader de haber torpeado a la Junta Central Electoral. No cabe duda, señores, que el Partido de la Liberación Dominicana un partido el que mayor apoyaba lo que eran las elecciones municipales utilizando el voto automatizado ahora simplemente está culpando a la Junta Central Electoral por el fracaso del voto automatizado como cambian los tiempos. Pero también no se hizo esperar el pronunciamiento del Partido Revolucionario Moderno en su aspirante a la presidencia de la República, Luis Abinader. Tras la suspensión de las elecciones municipales, Luis Abinader opina que la Junta Central Electoral fracasó en su intento de simplemente producir las elecciones municipales a nivel nacional. Tras la decisión de la Junta Central Electoral de suspender los comicios municipales de este domingo por supuesto problema técnico en el voto automatizado el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno Luis Abinader consideró que ese organismo fracasó en la organización de ese proceso electoral. Exigió identificar a todos los que han propiciado este grave daño a la República Dominicana y que sobre ellos recaiga todo el peso de la ley. Dijo que la cancelación de los comicios constituye un hecho sin precedente y un grave atropello a los derechos democráticos que tienen todos los dominicanos pero también a cada aspirante a elegir y ser elegido. Denunció que en muchos colegios electorales donde se iba a votar de manera automatizada en las boletas no aparecieron los candidatos del Partido Revolucionario Moderno y de otros partidos de oposición. Las autoridades del país nos han conducido a una profunda crisis institucional e indignante e injustificado para la democracia que haya fallado tan alta proporción de los equipos más de un 80% después de que la Junta Central Electoral realizara innumerables pruebas de los mismos dando garantía de su buen funcionamiento. Declaró Luis Abinader en una rueda de prensa. Advirtió que el BRM estará permanentemente evaluando la situación y adoptando las decisiones que la nación y las circunstancias simplemente demandan en este momento. No cabe duda también que cuando se habla de otros sectores de la vida política en República Nacional dicha protesta no se hizo esperar en poca palabra. Todo el mundo se está pronunciando cuando se habla de ese tipo de hecho político en República Dominicana en lo cual la subvención de las elecciones municipales crea lo que algunos llaman una crisis electoral pero también crea una crisis política. Claro, cuando se habla de la Embajada de los Estados Unidos la cual advierte habría en República Dominicana protestas tras la subvención de la Comisión. La Embajada de los Estados Unidos advirtió el domingo que la subvención de las elecciones municipales en República Dominicana programadas para el domingo pasado podría generar protestas particularmente cerca de los lugares de votación. En un mensaje que publica en su página web la delegación diplomática aconseja a los ciudadanos de los Estados Unidos que eviten las áreas de votación y monitoreen los medios locales para actualizarse de lo que está pasando. Eviten las multitudes y las manifestaciones y notifiquen a sus amigos y familiares sobre su plan diario y una forma de comunicarse con ustedes. Tengan cuidado en su entorno hagan planes de contingencia para irse lleven una fotocopia de la página de datos biográficos de su pasaporte y mantenga un teléfono celular con números importantes en pocas palabras no importa lo que digan los miembros de la Junta Central Electoral en este momento estamos frente a lo que alguno podría considerar como una crisis política. Cuando se habla del delegado del partido La Fuerza del Pueblo quien afirmó que las fallas técnicas fueron provocadas y exige castigo a los responsables de dicha falla técnica. El delegado político del partido La Fuerza del Pueblo Manuel Crespo exigió una investigación exhaustiva sobre las irregularidades que provocaron la subvención de las elecciones y pidió castigo para los responsables de las mismas. Los responsables de este atentado a la democracia dominicana tienen que pagar las consecuencias porque este es un delito electoral tipificado por la nueva ley de partido de la ley electoral expresó Manuel Crespo tras asegurar que las fallas técnicas registradas fueron provocadas observó que eso es fraude y evidentemente estatificada aclaró en la víspera Crespo denunció que técnicos de la junta central electoral habían manipulado los equipos de votación sin la presencia de delegación de los partidos opositores. Señora, no cabe duda que cuando se habla de la suspensión de las elecciones municipales hay lo que algunos consideran muchos ganadores pero también muchos perdedores. Claro, no cabe duda que también cuando se habla de los organismos internacionales quienes de una forma u otra fueron observadores de las elecciones municipales algunos de ellos dijeron específicamente cuando hablamos de la misión de la OEA la cual ve necesario que se revisen los equipos del voto automatizado. La misión de observadores de la Organización de los Estados Americanos OEA propuso que se auditen los equipos de voto automatizado para determinar la causa del supuesto fallo técnico que provocó la suspensión de las elecciones municipales. Se necesita hacer una auditoría y una revisión completa de todos los equipos por parte de lo técnico de la OEA y lo técnico de la misión. Desclaró en rueda de prensa el expresidente de Chile y jefe de la misión Eduardo Frey informó que la misión fue informada durante la noche del sábado sobre problemas de configuración en la máquina de voto automatizado. dijo que los reservadores de la OEA constataron la imposibilidad de solucionar oportunamente las fallas detetadas para dar inicio a la votación. Llamó a las autoridades y a los partidos a mantener un diálogo franco y constructivo de cara a los próximos pasos que deben prender en ese tipo de complejidad sobre la realidad política de República Dominicana en este momento frente a la subvención de lo que alguna gente llama el voto automatizado. Claro, no cabe duda también que cuando se habla sobre los pronunciamientos de participación ciudadana en relación al voto automatizado el cual fracasó ellos dicen que dicha votación no debe ser utilizada cuando se habla de las elecciones congresionales y presidenciales pero también en la fecha de que se haga cuando se vayan a hacer a realizar las elecciones municipales. El Movimiento Cívico Participación Ciudadana opina que la fuerza mayor invocada por el presidente de la Junta Central para anunciar la suspensión del proceso de este domingo pone en evidencia que el voto automatizado fracasó y no debe ser utilizado. En documentos remitidos la entidad dice que se han confirmado los temores y aprehensiones de participación ciudadana y otros sectores de la vida nacional frente a la implementación de dicho voto. Advierte que de plano ella está incluye formato de las próximas elecciones donde a su juicio habrá de retomarse el sistema de boletas que se usa en la mayoría de los países entienden que el proceso venidero debe ser analizado tanto por la Junta Central Electoral como por el liderazgo político nacional para evitar que la situación genere un tramo político o una crisis de gobernabilidad en República Dominicana entre otras cosas participación ciudadana apoya la decisión de la Junta de suspender el proceso electoral en sus dos modalidades manual y automatizada ante el cúmulo de errores que presentó el sistema de voto automatizado que se implementó en 18 municipios lo cual compone el 62% del electorado no cabe duda señores que si ustedes han hecho un análisis de lo que es la situación política en este momento es sumamente difícil y cuando se habla del liderazgo político nacional ellos tienen que ser sumamente cuidadosos con el tipo de pronunciamiento que ellos emiten lo cual puede producir un disgusto popular creando problemas sociales cuando se habla de la estabilidad social en República Dominicana porque no cabe duda señores que producto de esa crisis electoral de la suspensión de las elecciones municipales en este momento estamos en una crisis política crisis política que si no es bien manejada por la clase política en República Dominicana específicamente los líderes que están en la oposición pero también cuando se habla de Danilo Medina y los líderes del partido de la liberación dominicana esa crisis política puede recrudecerse y producir un estallido social en República Dominicana y es un tipo de estallido social que debe evitarse como una forma de no producirse una crisis social porque eso va a perjudicar el comportamiento económico de República Dominicana y más un país que mayormente depende del turismo por eso yo tengo la creencia que la suspensión de las elecciones municipales debido al fallo del voto automatizado hay sectores que ganan con ese tipo de decisión pero también hay sectores que pierden producto de la suspensión ¿qué sectores ganan? ¿qué sectores pierden? desde mi punto de vista quien mayormente pierde es la Junta Central Electoral porque ella pierde toda credibilidad frente al votante dominicano pero también frente a los organismos internacionales por su poca capacidad de organizar una simple elección municipal a nivel nacional mucha gente dirán que toda la culpa recae sobre los miembros de la Junta Central Electoral pero también yo tengo la creencia que muchos de los líderes que están en el partido del gobierno pero que también están en la oposición también ellos van a cargar con la responsabilidad de ese desastre que significa la suspensión de las elecciones municipales pero sobre todo yo sé de lo que creo que cuando se habla de los votantes en República Dominicana producto de esa suspensión de las elecciones municipales puede crearse una crisis de desconfianza en los votantes quien en las próximas elecciones no van a tomar en serio el día que ellos van a votar no van a tener ese entusiasmo de votar no van a tener ese entusiasmo de elegir el candidato que ellos creen que realmente puede resolver los grandes desafíos en República Dominicana y en este momento eso está en los miembros de la Junta Central Electoral pero también en todos los líderes dominicanos que tienen cierta influencia en el electorado de crear un ambiente de confianza frente a la Junta Central Electoral de una forma tal de que el entusiasmo de los votantes regresen y en las elecciones municipales que se van a celebrar ya sea en un mes y en las elecciones congresionales y presidenciales ellos vayan y voten de una forma entusiasta pero para que eso ocurra la Junta Central Electoral y la clase política dominicana tiene que recuperar la confianza de que vale la pena votar en las elecciones municipales en las elecciones congresionales y en las elecciones presidenciales de lo contrario vamos a tener una clase votante que realmente no va a participar de una forma masiva al momento de ello ir a las elecciones congresionales presidenciales o si no las elecciones municipales no cabe duda también que el sistema democrático dominicano pierde credibilidad pero esa credibilidad se va a perder partiendo de las soluciones que los líderes políticos le busquen a la crisis electoral por la cual el país está atravesando en este momento no cabe duda también que cuando se habla de los grandes perdedores desde mi punto de vista todos los aspirantes a cargo municipal en la oposición son los grandes perdedores porque primero perdieron mucho dinero perdieron mucho tiempo pero también están perdiendo ese entusiasmo de esa clase votante que desea el cambio y producto de la frustración que produce simplemente el que las elecciones municipales hayan sido suspendidas eso va a limitar la participación de los votantes en los próximos comicios claro a quien favorece desde mi punto de vista este tipo de decisión favorece mayormente el partido de la liberación dominicana por una gran razón señores el partido de la liberación dominicana específicamente danilo medina él tiene el control del poder en poca palabra cuando se habla de los aspirantes a la presidencia congresual y a nivel municipal el gobierno tiene recursos económicos ilimitados lo cual puede utilizar en una campaña política y más cuando existe una junta central electoral la cual está controlada por el partido de la liberación dominicana quien hasta este momento había mostrado una muestra de debilidad frente al abuso del poder del partido del gobierno comprando votos intimidando a los votantes y el uso abusivo de los recursos del estado en el proselitismo político a favor de los candidatos del gobierno desde mi punto de vista cuando se suspendió las elecciones municipales el gran ganador fue el partido de la liberación dominicana no importa todo lo que ellos digan y el gran perdedor son los aspirantes municipales que están en la oposición por las limitaciones de recursos económicos que muchos de ellos tienden pero uno de los grandes perdedores fue lo que algunos llaman la institucionalidad de república dominicana y más con ese decalabro mostrado por la junta central electoral mostrando al mundo que república dominicana las instituciones no tienen la capacidad ni siquiera de organizar un tipo de elecciones municipales no cabe duda también que ustedes pueden estar seguros que cuando se habla del conteo automatizado para las elecciones congresionales y también presidenciales es una palabra que nadie va a querer escuchar inclusive yo estoy seguro que los mismos votantes van a querer simplemente votar de una forma manual porque si el voto automatizado estaba desacreditado antes de que ocurriera lo que ocurrió el domingo pasado imagínense ustedes ahora yo estoy seguro que son muchos los votantes son muchos los líderes en la oposición que no quieren utilizar y yo estoy seguro que ellos van a plantear que no se utilice el conteo automatizado cuando se habla de las próximas elecciones municipales congresionales pero también presidenciales pero sobre todo señores yo tengo la creencia y yo espero estar equivocado que el gran perdedor de este decalabro producto de la subvención de las elecciones municipales por las razones que sea es que la nación dominicana pierde credibilidad por el decalabro de las instituciones del estado en la cual cambia la imagen uno quiere aceptarlo o no de la república dominicana frente a la comunidad internacional porque el fracaso de las elecciones municipales produce una crisis de confianza en las instituciones del estado crisis de confianza que se refleja en la opinión internacional que tienen los organismos internacionales cuando se habla de que tan maduro políticamente está la república dominicana cuando se habla de organizar lo que alguna gente considera lo que es una fiesta electoral como fueron la elegir a los como fue las elecciones municipales la cual fue un fracaso total de la junta central electoral señores si a ustedes les gustó este tipo de tópico por favor suscríbanse a este canal denme gusta compártalo y por qué no suscríbanse a este canal de una forma tal que una mayor cantidad de personas tengan la oportunidad de escuchar este tipo de comentarios pero sobre todo comenten como una forma de ayudarme cuenta cuál es el tipo de tópico que más les llama la atención a las personas que visitan este canal por ese lado yo espero que ustedes pasen un grandioso día